Francisco Flores contrataba a las más grandes luminarias de la lucha libre mundial para presentarse en el circuito de la UWA. Raras veces esos astros no vinieron a México por diversos motivos como en 1982 sucedió con un monstruo estadounidense llamado Tony Atlas quien poseía un cuerpo de físico-culturista impresionante. Noticia que causó un verdadero impacto en todos los aficionados mexicanos pues era muy difícil ver a luchadores con ese cuerpo en esos años. Este moreno era el único luchador que hacía ver su suerte a Hulk Hogan en Estados Unidos pues lo llegó a levantar en vilo por encima de sus hombros en un par de ocasiones. Tony Atlas se presentaría el 4 de julio de 1982 pero por problemas con la aduana mexicana la presentación se canceló. Esta era la primera contratación importante por parte de la empresa Mora que se veía frustrada desde que comenzaron esas supercontrataciones internacionales desde finales de la década 70 por lo que aludiendo a la seriedad con la que Francisco Flores se había comportado desde décadas atrás como promotor decidió realizar la función dominical pese a la problemática de la falta de Atlas. Sumándose a esto el que el perro aguayo quien subiría de compañero de Tony aquella tarde tampoco asistiría debido a una agresión del público que sufriera una noche anterior en la arena Xochimilco así que inmediatamente al inicio de la función con el público que se encontraba presente anunció que quien quisiera pasar por el reembolso de su boleto lo podía hacer antes de la lucha especial anunciando a su vez una lucha emergente de cabelleras entre dos grandes elementos de la UWA que eran Babyface y Granja Amada quien apenas una semana atrás había dado un encuentro sensacional contra el perro aguayo de título mundial mientras que Babyface se quedó como estelar pues al lado de aguayo iban a recibir a Tony Atlas por lo que el público decidió quedarse a presenciar la lucha sorpresa en la que ambos gladiadores dieron gran encuentro y en el que la gente suponía que Babyface perdería la cabellera por el simple hecho de ser rudo y así fue no sin antes dar férreo combate contra el siempre reconocido Hamada llegando hasta la tercera caída definiéndose todo con una espectacular huracarrana del japonés al mexicano terminando así aquella tarde donde Babyface no esperó perder la melena por la falta de un elemento de corte internacional que por cierto nunca se presentó en nuestro país